El Gato El Gato se come el queso El queso lo da la leche La leche la da la vaca La vaca tiene dos cuernos ¡Ay, ay! Lo mato ¡Ay, ay! Lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme ¿Qué, qué, qué? Que yo lo digo Sí, sí, sí Por decirme ¿Qué, qué, qué? Que yo lo digo Sí, sí, sí Por llamarme gato No voy a llamar nada Hay a mi compadrito No voy a llamar nada Tienen que llamarme gato No voy a llamar nada Hay a mi compadre Que tanto lo quiero No voy a llamar nada Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Y lo voy a llamar nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por llamarme gato, lo mato, 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 lo mato Le dicen, ay, ay, lo mato, ay, ay, lo mato, ¿por qué, por qué, por qué? Por decirme, que, 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 que yo no digo, sí, 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 por decirme, que, 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 que yo no digo, sí, 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 por llamarme gato, no voy a bajar Ay, a mi compadrito, no voy a bajar, mire que llamarme gato, no voy a bajar, ay, a mi compadre que tanto lo quiero, no voy a bajar Ay, yo lo mato, 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 lo voy a bajar No 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 voy a bajar Por llamarme gato, hay a mi compadrito, hay a mi compadrito, hay a mi compadre que tanto lo quiero, lo mato, 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 lo mato y lo voy a matar Por llamarme gato, hay a mi compadre que tanto lo quiero, lo mato, 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 lo m